5, 4, 3, 2, 1 Hoy día es el lanzamiento de una actividad de Junaep que va a tener cobertura casi nacional Para nosotros es muy importante como planetario USAT también entregar nuestros contenidos a otras ciudades Hemos diseñado varias actividades que son típicas de planetario que se viven en Santiago pero en esta oportunidad, en estas itinerancias que vamos a hacer como 15 lugares distintos vamos a llevar lo que nosotros ofrecemos acá en Santiago y eso es una manera de democratizar el conocimiento En vacaciones no podemos perder el vínculo con los estudiantes entonces este tipo de actividades son las que estamos buscando estamos buscando varias actividades también el ministro ayer lanzó otra serie de actividades también en educación que estamos generando ¿Y por qué planetario? porque planetario es una institución que lleva muchos años una institución seria que ha dado el respaldo y además tiene todo el conocimiento tiene toda la capacidad productiva del equipo técnico para poder desarrollar esta actividad no solamente acá, sino también llevarlo a los distintos lugares a los que vamos a llegar La información va a estar en la página de Junaep y lo vamos a hacer a través de los municipios o de los servicios locales la convocatoria según el lugar en que estemos Yo creo que hay dos cosas relevantes primero que sea experiencia y que no sea solamente ver videos para los niños ya hoy día interactuar poder ver, poder pesarse las pesas que tienen además diferentes pesos según el planeta el poder ver por un telescopio son experiencias súper ricas y que no todos tenemos la posibilidad de vivir menos cuando chicos y aprender haciendo es de las cosas más importantes que podemos hacer y que podemos dar obviamente como oportunidad a las infantes Las actividades se realizan en una sola jornada van a haber talleres científicos, astronómicos también algunas cosas recreativas la exhibición de la película Eclipse que es una pieza preciosa después va a haber un concierto bajo las estrellas y terminamos con observación astronómica nocturna entonces la verdad es que la actividad es súper transversal está invitado a los niños que van a participar en forma de inscripciones previas y después de al atardecer está invitada la familia para que disfruten también con sus hijos Gracias por ver el video Gracias por ver el video